Durante la pandemia COVID-19 no se permiten deportes competitivos como básquetbol, fútbol y otras actividades que impliquen un contacto cercano en los parques de la ciudad de Santa María. Grupos de menos de 10 personas pueden practicar si siguen las guías de seguridad. Nuestro personal está capacitado en educar al público de las reglas de salud actuales. Queremos seguir avanzando en abriendo los parques, pero solo podemos hacerlo si todos trabajamos juntos durante este tiempo. Gracias.